No me importa lo que de mí se diga Vivo usted su vida, que yo vivo la mía Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no hubiera Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party todos los días Mi cielo Cielo Cierro le plan Bebba y agua pa' la seca To el mundo en partilla en la discoteca Bebba y agua pa' la seca To el mundo en partilla en la discoteca Desacatado Empatiao To el mundo en partillao Sube la mano y la botella pa' arriba Siempre la móvil la tenemos prendida Vamos a mandarla hasta que se haga de día Sigo rulito que es la mía Salió el sol Prima la boca y el alcohol Y préndelo Todo se salió de control Y síguelo Y síguelo Y síguelo Y síguelo Y no le va Bebba y agua pa' la seca To el mundo en partilla en la discoteca Desacatado Bebba y agua pa' la seca To el mundo en partilla en la discoteca Empatillao Bebba y agua pa' la seca Bebba y agua pa' la seca Y síguelo Bebba y agua pa' la seca Tens,res,re,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, en,, la, vulturecá No importa lo que de mí se diga Me guste su vida, que yo vivo la mía Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no verás Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party todos los días Mi cielo Ven para el agua pa' la seca Todo el mundo en partillas, en la discoteca Ven para el agua pa' la seca Todo el mundo en partillas, en la discoteca Desacatado Empatiado La Maldita La Maldita La Maldita La Maldita